Ya completamos el primer paso y el segundo y pasamos al tercero Descubre maneras de ahorrar dinero Ahorrar debe de ser algo que se convierta en natural ¿Por qué? Porque a la que tú empiezas con un método de ahorrar que no va acorde a tu estilo de vida Se te va a hacer difícil Y es más fácil dejar el hábito Y al igual que hacer ejercicio, que comer saludable, que estudiar Esto requiere disciplina Vamos a estar hablando de diferentes maneras de ahorrar dinero El primer método es el ahorro de efectivo Que esto puede ser a través si tienes alguna alcancía, si tienes sobre Y voy a hablar del método del sobre más adelante También puede ser a través de cuentas de ahorro de banco de niños o juveniles Presupuestando que es básicamente parecido al ahorro de efectivo en cuanto al resultado Y también ajustes en actividades frecuentes Por ejemplo, buscar descuentos Esperar a fechas específicas donde sepas que el precio va a rebajar Y ese tipo de trucos Vamos a estar hablando primero de presupuestar Como tú puedes ahorrar presupuestando Y luego vamos a hablar un poquito sobre el primero y el segundo Así que vamos a pasar a nuestro programa de Excel Y voy a estar hablándoles específicamente sobre el método 50-30-20 Así que voy a colocarlo por aquí 50-30-20, si ustedes se fijan, es igual a 100 Si lo sumamos, da 100 Y esto es en porcentaje Si van a ponerlo en porcentaje Pongan los puntos decimales para que el número no se corra 30.00 y 20.00 Y entonces, ¿qué significa cada porcentaje? El porcentaje significa la cantidad de dinero que va a ir a ese Vamos a ponerlo así, a ese pote Tenemos el pote de necesidades Que esto ya lo habíamos hablado en videos anteriores El pote de lo que queremos Y el pote de ahorro Y todo esto va a dar A la cantidad específica que tenías para distribuir Así que, tomando el ejemplo de nuevo de la mesada de 10 dólares Vamos a asumir que tu mesada En vez de ser semanal Vamos a suponer que en vez de mesada tú haces babysitting Y ganas aproximadamente al mes Vamos a suponer que ganas 80 dólares al mes haciendo babysitting Pues ese es el dinero que tenemos de ingreso No vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Ingresos adicionales para aprender cómo hacer el cálculo ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ya sabemos que tenemos necesidades Lo que queremos y los ahorros Vamos a ponerlo aquí de otro color Para que sea más fácil distinguirlo Y vamos a hacer el cálculo multiplicando cada uno ¿Cómo lo podemos hacer? Multiplicamos aquí Por el ingreso por 50% Le das a Enter y te va a dar el cálculo Es igual El ingreso por el 30 El ingreso por el 30% Y hacemos lo mismo El ingreso por el 20% Y si sumas esto Te debe darte igual a 80 dólares Voy a mover esto para acá Para saber que este es el ingreso Te va a dar a 80 igual Porque es solamente estos porcentajes Lo que hace es distribuir la cantidad Entonces vamos a hacer una tabla parecida A la que ya llevamos haciendo Todos los pasos anteriores Vamos a unir las celdas Vamos a poner Vamos a suponer que este es el mes de febrero Febrero Entonces vamos a colocar las semanas La semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Vamos a eliminar esto aquí Que sepa que no vamos a estar haciéndolo Eliminarle los 0 Y ahora lo que hacemos es que vamos a buscar Que vamos a distribuir a cada semana Necesidad Necesidad Quiero Y ahorro Esto es mensual No lo confundan Con semanal Porque esto es Lo que se hace Lo que estás haciendo en babysitting Desde cada mes Entonces Esto vendría siendo semanal Vamos a poner aquí Semana Para que se sepa Y si dividimos los 80 dólares En 40 Vamos a dividir Dividir aquí Hacer una columna de semanal Y entonces Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir Este número Es igual 40 Entre 4 semanas Que es igual a 10 dólares Y si lo arrastras Te va a hacer el cálculo para cada uno Y esto Si lo sumas Se supone que de A 20 dólares Que es lo mismo Voy a hacer el cálculo aquí rápido Si tú Divide 80 Entre 4 semanas Va a dar a 20 Que es lo que tenemos aquí Entonces Ya una vez tengamos Tengamos este Esta distribución Es lo que va a estar ocurriendo Ya sabes que cada semana 10 dólares Irán a necesidad 6 dólares Irán A lo que quieres Y 4 dólares Irán Al ahorro Así que puede Arrastrarlo completo Entonces Una vez ya tengas Todo eso Puedes ser un poquito Más específica Y puedes añadir Una parte aquí De gastos Y puedes ir Restándolo Semanalmente La semana 1 Pues hice Me compré Lo mismo Vamos por un ejemplo Como la vez anterior Me compré Un cable Para cargar el teléfono En Marshalls Pues entonces Me salió en 6.99 Y ese vendría siendo El total Y eso lo puedes hacer Eso sería para hacer El cálculo completo Pero aquí lo que estamos buscando Es que entiendas Cómo tú puedes Crear Ese Mindset Ese cálculo Ok Voy a distribuir Mi dinero de esta forma Y eso me puede ayudar A ahorrar Y ese tipo de organización Puede ayudarte Tal vez Este método No es muy eficiente Porque necesitas Literalmente No ver el dinero Y en este caso Pues si tienes El método del sobre Pues tú lo que harías Es que cada semana Separas 10 dólares En un sobre 6 dólares En un sobre Y 4 dólares En un sobre Y esto iría Para el sobre De necesidades El sobre De lo que quieres Y sobre de ahorro Y lo bueno de esto Es que tú estás viendo Cómo tu sobre Va creciendo ¿Verdad? El dinero dentro del sobre Va creciendo Y eso te ayuda A motivarte Al igual que puede ser Lo contrario Y al tú ver que tienes Mucho dinero en el sobre Puedas decir Ah Tengo mucho dinero Puedo gastar un poquito más Esto es Como dije anteriormente Disciplina Si buscas por internet Puedes ver muchos Muchos otros Este Templates Que lo que puedes hacer Es imprimirlos O recrearlos En tu En tu Este Cuenta de En tu programa de Excel Importante Que si vas a buscar Yo puse aquí la palabra Kids Pero es porque Si pones Templates For saving Te van a aparecer Modelos para adultos Entonces vas a empezar A ver Este Inversiones Préstamos Estudiantiles Y pues son cosas Que se supone Que todavía Ustedes no estén Contabilizando Para eso Y puedes ver Que van a haber Un montón De diferentes Templates Ustedes buscan Como dije El que se les haga Más cómodo A ustedes Porque la realidad Es que esto es para ustedes Y si ustedes Se sienten cómodas Llevando esto a cabo Pueden hacerlo Les voy a enseñar Rapidito Aquí Este fue uno De los templates Que bajé gratis De internet Ya está Completo hecho El cálculo Si se fijan Ya los cálculos Están hechos Y cómo es que va a funcionar Cada uno En este caso Tú pones aquí La fecha La descripción Pones este Hiciste Babysitting Y te dieron 10 dólares Pues entonces 5 dólares Lo llevaste a Needs 3 a Wants 2 a Savings Y el total Y así consecutivamente Y aquí Llevas entonces El conteo De cómo Estás Distribuyendo tu dinero Este por lo menos Tiene varios Templates En el mismo Mira Aquí en este caso Te está diciendo Cuál es el Cuál es el Balance inicial Aquí está Tiene una columna Para La universidad Para la escuela Para ropa Para gastar Para ahorro Obviamente Te las puedes Editar Si quieres poner Este Quieres un Car Pones car Aquí Todo eso Y el total O si quieres añadir otro Así que Saben que ya tienen Muchas maneras De conseguir Una forma Que se acople A tu estilo de vida De ahorrar Lo importante es Que crees la disciplina Una vez termines Con tu método de ahorrar Pasa al siguiente video